Mi tía está subiendo el camino hacia la llegada de Arca, que la verdad no sé cómo está subiendo, pero está subiendo cansada. Y ahí está la laguna de Arca. Hemos llegado recién y la verdad que me siento muy contenta por haber llegado a Arca, con toda mi mamá y mis dos hermanitos. Y ahora, ahí, me da la tabla. Pero bueno, si o no... Sí, sí. Tabla. Si o no te he ido con la justicia y no te he ido con la justicia. Cuando trabajo, no se me está.